Añin ya chiu, 있어 que es un pincel que su vez está en la vida y que es un pincel que encuentra en un nuevo mundo y que está en la vida y que está en la vida y que está en el día de hoy y que no hay nada y que está en el día de hoy Añin ya chiu en un pincel que está en el día y que está en el día Muy bien, con Anpunchadomiri vamos a un chiquillimpic, una manta, amacuyucu y chichu. No se vayan, así que hoy día vamos a aprender sobre los colores en Quechua. Es un tema bastante corto, Ari, pero van a aprender muchísimo. Recuerden que ya les hemos estado enseñando los números, los pronombres personales, el abicidario y muchos otros temas más. Les vamos a dejar allí arribita para que ustedes puedan ver los otros videos que ya hemos estado grabando con muchísimo cariño. Por supuesto, jam con Lapa. Bien, hoy día vamos a hablar sobre los colores en el idioma quechua. Tienen que ver el video hasta el final porque ella les ha preparado algo muy bonito. Con ella al final van a hacer una pequeña práctica. ¿Estamos listos entonces? ¡Adiós somos guarmichas! ¡Adiós somos un chiquill! Ahora sí, lo primero, lo primero. ¿Cómo decimos los colores? En el idioma quechua sería de esta manera. Limpicuna. Limpicuna. ¡Muy bien! Aquí un detallito, ¿sí? Si yo quiero decir color, es decir de manera singular, voy a decir limpi. Pero si yo quiero decir en plural, colores, voy a decir limpicuna. Ese cuna es el llamado sufijo pluralizador. Ya más adelante vamos a conversar sobre los sufijos también. O quizás en clases, si quieres llevar el curso de manera presencial. Continuamos. Vamos con el color azul. ¿Cómo decimos azul en quechua? De esta manera. ¡Anjas! Otra vez. ¡Anjas! Dentro de la escritura de anjas encontramos una Q, ¿cierto? Y recuerden, yuyarichic, cada vez que ustedes encuentren una Q, le tienen que dar el sonido de la J, ¿de acuerdo? La J. Muy bien, otra vez. Azul en quechua, entonces sería anjas. Anjas como mis aretitos. ¡Cusa! Este color ustedes lo saben. ¿Cómo decimos rojo en quechua? Puca. Como mis labios. Puca. Vamos con este otro color. Negro. Como este reloj. ¿Cómo decimos negro en quechua? Llana. Así, facilito. Llana. Vamos con este siguiente color. Está sencillo, ¿de acuerdo? Muy bien. Verde en quechua sería... Jumir. Encontramos otra vez la Q. ¿Se dan cuenta? Jumir. Ah, ya. Apunta bien eso en tu cuadernito, ya chasco. Apunten muy bien. Gris o plomo en el idioma quechua vendría la C. Uji. Otra vez nos encontramos con esta Q. Uji. Uji. Y como decimos blanco en quechua, blanco como la pared, yuraj. Ah, otra vez esta Q. Yuraj. ¿Cómo decimos naranja o anaranjado en quechua? Nina. Puca. Nina. Puca. Está facilito. Apunten, apunten ahí en sus cuadernitos y achasculan. Vamos con este otro color. Morado en quechua sería... Cuyi. Cuyi. ¿Y cómo será rosado? Celeste. ¿Qué colores más nos faltan? A ver, piensen. Jamutaychik. Jamutaychik. Aquí les menciono. Celeste en quechua sería... Yuraj anjas. O jamia anjas. Rosado en quechua sería... Yuraj puca. O algunos lo conocen también como... Jamia puca. Cualquiera de los dos es válido. Cusa. Esos han sido los colores en el idioma quechua. Pero no se vayan. Amara, jripu y chichu. Todavía no se vayan. Porque Virginia les va a hacer una pequeña práctica. Ay, ay, ay. ¿Qué les habrá preparado? Añaychaycuyayti. Su magia chachi. Vamos a hacer una pequeña práctica entonces... De los colores. Aquí en mano tengo el micrófono de las trabeleras. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Enfoque, por favor. Enfoque. Muy bien. Entonces, este micrófono tiene tres colores principales que podemos ver por aquí. Y que ya ustedes han aprendido. ¿Verdad, ya chas cuna? Muy bien. Que por cierto, este micrófono va a ser mío algún día. Mentirita nomás. Mentirita nomás, trabelera. Bien. Tenemos al color blanco. Y blanco en quechua es... Yura. Tenemos al color naranja. Y naranja en quechua es... Nina Puka. Nina Puka. Tenemos al color celeste. Y celeste en quechua es... Yura Anja. Mmm. Añayao, Minsky. Y por aquí tengo una paletita. Esta paleta también está de dos colores. ¿Vieron? Blanco y azul. Y en quechua sería... Azul, Anjas. Blanco, Yura. Añayao. Qué ricas paletitas. Traídas desde Huarachiri. Esta paleta es de color verde. Y verde en quechua es... Jumir. No se olviden de la Q que la Yachachis nos ha estado enseñando. Cuando encuentran una Q, el sonido es como una J. Yachachuna. ¿Ven esa frutita que está entre mis piecitos? Esa frutita ha sido traída también de San Mateo de Otao. Allá lo conocen como la berenjena, pero es un tomatito. Bueno, eso es en color rojo. ¿Ya? Y rojo en quechua. ¿Cómo era? Pucca. Así como mi vestido. Pero este es otro tipo de rojo. Vean. Mi vestido también es pucca. El tomatito también. Este membrillo viene desde la hermosa tierra de los membrillos. Bueno, lo compré en la tienda, pero vamos a asumir que es de Guatiacaya. Y es de color amarillo. Yachachuna. Amarillo en quechua es. Yiyu. Yiyu. En mano tengo nuestro grabador de audio. Nuestra tazca a mí es de color yanakusa. Mis trencitas y mis ojos también son yanakusa. Voy a dejarles tarea arhuana. Busquen en sus casitas todos los elementos que sean de color anjaj. O busquen también algunos elementos que sean de color jumir. O Hiryu. O Yana. O Yura. O los colores que ustedes gusten. De esa manera pueden también aprender nuestro mis kirunasimi. Añay. Muy bien. Muchísimas gracias por estar hoy en este video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal si eres nuevo o nueva. Activen también la campanita para que sean los primeros en ver este video. Para que les notifiquen. ¿De acuerdo? Déjenos sus comentarios. ¿Qué otros colores conoces tú? O pregúntales. Pregúntales también a tu mamita, a tus abuelitos. A quien quieras. Si ustedes quieren profundizar aún más pues el tema de los colores. O llevar algunas clases de idioma quechua con nosotros. Es decir, niuja guan. No se olviden que en nuestras redes sociales como en Instagram. Y en TikTok también les estamos comunicando más detallitos. Estén muy muy atentos. ¡Chai-yam! ¡Tú ponen chikama!